Hay una primera moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la racionalización del desarrollo del campus de la justicia. Para su presentación, señor Sarabia, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Ajustando y reduciendo el volumen edificable, repensando el programa de actuación para hacerlo más realista, rebajando el presupuesto global y, a la vez, planteando también la reutilización del edificio de Hacienda de la Plaza de Madrid, que quedará prácticamente vacío en los próximos meses. Allí se pueden llevar los juzgados de Nicolás Almerón, de acuerdo con una idea planteada por Abadeco hace también una serie de meses, cuyo alquiler, el del edificio de Nicolás Almerón, es el más gravoso de todos los que soporta actualmente el Ministerio de Justicia en Valladolid. Se trata de evitar que una propuesta diseñada hace años y que no reparaba en gastos se racionalice reduciendo su coste, aprovechando edificios públicos disponibles y causando los menores impactos negativos en la vida urbana de la ciudad. Izquierda Unida, nuestro Grupo Municipal, ha examinado el origen del proyecto y su evolución, así como los nuevos requerimientos del momento presente. Realmente es una propuesta que cuando se inició tenía su sentido. Nosotros desde Izquierda Unida no lo compartimos ni desde el primer momento, porque nos parece que el modelo de ciudad al que lleva no estamos conformes con ese modelo de ciudad. Pero, sin embargo, en aquellos momentos el número de juzgados crecía, en aquellos momentos había referencia de otras actuaciones en otras ciudades que se tomaban como modelo y se planteó aquí en Valladolid, por tanto, hacer una operación de ese mismo tipo, pero en plan Valladolid, a lo grande. Se llegó a decir la subsecretaria de Justicia que aquí se iba a hacer la mayor actuación urbanística que el Ministerio de Justicia va a poner en marcha en toda la historia. Esto es una cita textual. De manera que, ya digo, era una operación enorme la que se planteó. Sin embargo, en estos momentos la situación es radicalmente distinta. Prever que de los 38 juzgados que existen en estos momentos se pase a 53, es decir, el 40% más, cuando ya no crece el número de juzgados porque está bloqueado, como se reconocen los mismos documentos de justicia, parece poco comprensible. Pensar que se tenga que urbanizar en seis años toda la urbanización de la parcela parece poco razonable. Programar el abandono de edificios públicos en buen uso que están en el centro de la ciudad en estos momentos no parece tampoco que sea una medida racional. Y prever un coste que se ha triplicado desde las primeras estimaciones, empezó hablando de 16 millones de euros y en la última estimación era 45 millones de euros, tampoco parece lógico. Cuando, además, el programa se ha ido alargando y ahora se habla de que se concluirá la operación en el año 2025. Pues bien, viendo todas estas nuevas situaciones y viendo también que hay nuevos requerimientos como el que procede del vaciamiento del centro urbano, es decir, en el centro urbano, en aquellos años no se veía como un problema. Y ahora se ve como un problema que haya tantos edificios, no solamente el de Hacienda que se va a Villa del Prado, sino la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social, edificios en Muro y en Gamazo, edificios en Duque de la Victoria. Hay numerosos edificios públicos que están vacíos o se van a quedar vacíos en los próximos años y que son también aprovechables y utilizables. Por tanto, entre todas estas cuestiones nos parece que se podía dar una vuelta al asunto. Escribimos una carta y nos pusimos en contacto, escribimos a los grupos municipales y hablé de este tema con el señor alcalde y con el presidente del Grupo Municipal Socialista. Y también escribimos al presidente de la Audiencia Provincial, al decano del Colegio de Abogados y la decana del Colegio de Procuradores y a varias agrupaciones de abogados y letrados de Valladolid, abogados mediadores, abogados jóvenes, etc. Pues bien, del conjunto de las conversaciones que hemos mantenido con todos ellos hay algunos temas que nos parece que son reiterativos, que nos parece que están bien asumidos por el conjunto, ya digo, de todos los interlocutores. Obviamente yo no voy a ser de portavoz de ellos, ni muchísimo menos, pero lo que sí puedo decir es que existe preocupación por la racionalización del proyecto en todos los interlocutores con los que hemos hablado. Por tanto, desde el punto de vista de Izquierda Unida nos parece que es un momento oportuno y adecuado para reconsiderar de una forma más racional el proyecto que está previsto para el campus de la justicia. Señora Vidal. Sí, buenos días y muchas gracias. Pues efectivamente este es un proyecto urbanístico muy importante en los últimos años para nuestra ciudad y a nuestro modo de ver, desde luego, es fundamental. Y ahí sí que estoy de acuerdo con el señor Puente en que efectivamente es un diseño estratégico de ciudad. Y precisamente usted, señor Sagravia, debiera conocer que este tipo de proyectos de esta envergadura requieren muchos años de trabajo y requieren muchos años para poder proyectarse en la realidad. Por tanto, estos proyectos nacen con una vocación de futuro y esa vocación de futuro lo que pretende es resolver los problemas de hoy y los problemas de mañana. Por las circunstancias económicas, efectivamente, estas grandes inversiones deben de hacerse con sentido común y para la resolución de problemas durante muchos años. Lo cierto es que las cosas cambian y por eso debemos de ser ambiciosos y tener altura de miras y no anclarnos en el pasado ni en el presente. Señor Sarabia, del texto de su moción se deduce que ustedes solo están pensando en el presente, no están pensando en el futuro de la ciudad de Valladolid. Y lo cual, si ustedes gobernarán, precipitaría a esta ciudad al estancamiento absoluto. De acuerdo con usted en que las decisiones hay que adaptarlas a los tiempos, pero, insisto, siempre mirando al futuro. Y eso, precisamente, es lo que se ha hecho con el proyecto del Campus de la Justicia. No me voy a detener punto por punto y de manera exhaustiva en los doce folios en los cuales usted relata la situación de este proyecto en la ciudad de Valladolid. Pero no me queda la más mínima duda, después de leer esos doce folios, en varias ocasiones y atentamente, que ustedes han utilizado esos trucos mediáticos a los cuales se refieren en una interpelación que, con posterioridad, será debatida en este pleno. Pero lo que sí quiero dejar bien claro es que para el equipo de gobierno es primordial y fundamental este proyecto y es primordial y fundamental la contención en el gasto público. Y así lo viene demostrando en la gestión diaria, tal y como nos ha dicho antes el concejal de Hacienda. Y por eso entendemos que la supresión de la dispersión de las sedes va a suponer un ahorro importante para las arcas públicas y no podemos, por menos, dejar de apoyarlo. Creemos firmemente que ofrece muchas más bondades que inconvenientes la unificación y la agrupación de estas sedes y lo que sí le rogaría es que hicieran o dieran participación a muchos más colectivos y agentes de la ciudad de los que ustedes han mencionado, porque dicen que han tenido una amplia participación, que han escrito al presidente de la audiencia, de la sala, etcétera, etcétera, a los decanos de procuradores y abogados, pero hay muchos más implicados. Mucha gente trabaja alrededor de la justicia en España. Desde luego estoy de acuerdo con usted que inicialmente estaba previsto a la grande, pero no es menos cierto que se ha adaptado y, por consiguiente, se ha reducido de tal manera que se va a hacer viable. Critica en la moción el cálculo necesario y, además, lo ha dicho usted aquí, el cálculo y las necesidades de programa con la previsión de un 40% más de juzgados de los necesarios en este momento. Vuelve usted a demostrar que está estancado. Insisto en que una inversión de esta envergadura y de estas características no puede ser válida para los próximos 10 años, tiene que ser válida para los próximos 40 años. Eso sí que es racionalizar el gasto, eso sí que es tener cabeza y tener sentido común. Por último, supongo que ya lo habrá deducido, sabe que no vamos a apoyar su propuesta con esta excusa de la racionalización. Y en cuanto a los acuerdos, sí quiero decirle que el primero entendemos que es un parche, un parche que así nos lo ha transmitido la propia Administración de Justicia. No es válido ocupar el edificio de Hacienda por los juzgados que hoy ocupa Nicolás Salmerón, entre otras cosas porque no supondría ese ahorro que usted presupone en su moción. Y en el segundo punto, pues yo creo que ya se han resminuizado las características del proyecto. Se ha propuesto que se realice por fases y eso sí, con el objetivo de solucionar un problema de hoy, pero evitar un problema de mañana. En cuanto a la alusión que el señor Puente ha hecho al impulso del Gobierno Nacional al proyecto, pues hombre, yo creo que se ha impulsado, se ha aprobado en este mes de noviembre el Plan Especial de Equipamientos e Infraestructuras y ya está en licitación por el Ministerio el contrato para la redacción del proyecto. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Bien, vamos a ver si pongo orden en las notas. Primero, agradezco al señor Puente la consideración que ha tenido con la propuesta. Es una propuesta trabajada y le agradezco que lo reconozca. O sea, que eso es lo primero. Y además también que coincida con el primer punto que me parece bastante evidente. No solo lo hemos comentado con estas asociaciones, agrupaciones o entidades que he citado antes, lo hemos comentado con más gente. Y la verdad es que nadie, no he visto ni uno que haya dicho que no le parezca lógico racionalizar la propuesta y que no le parezca lógico reducir las pretensiones y que no le parezca lógico aprovechar el edificio de Hacienda. Un edificio más de los que va a quedar vacío de edificios públicos. No he visto a nadie. Fíjese que se está pagando, en estos momentos se ha pagado de alquiler por el edificio de Nicolás Almerón 1,3 millones de euros al año. Solo por ese edificio. Y ahora se ha rebajado creo que a 800.000, pero que en cinco años, que es lo que llevaría la primera ocupación del primer edificio que se construya en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, en el campus de la justicia, pues son cuatro millones de euros. Que se perderían. O sea, hay que hablar de esas cifras también. Que esto no son los mundos de Yupi, que estamos en este momento y en esta situación. Bien, entonces dice que estamos estancados. Le voy a citar un par de ejemplos. Tenemos el caso de los juzgados de Briviesca. Se han construido y no se van a usar porque ha desaparecido el partido judicial de Briviesca. Se quedan con el edificio. Eso es previsión de futuro. Se habla, la ciudad de la justicia de Madrid, que citamos también en el ejemplo, solo se ha construido un edificio que ha costado 19 millones de euros y que está en mitad de un erial. Y ahora se ha abandonado el proyecto porque no se puede sacar adelante. Y ese sí que era un proyecto, bueno, se habló de una cuestión internacional que iba a ser la referencia para todos los campos de la justicia del mundo mundial. Y hay un edificio y no se puede llevar adelante. Que es que estamos en este momento. Que no pueden hacer como que la situación es la misma y aquí no ha pasado nada. En algún momento habrá que reconsiderar las cosas que se plantearon con aquella pretensión tan exagerada. Habla del futuro. Claro que se puede ver el futuro. Fíjese, en estos momentos están revisando el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Una de las propuestas que siempre se vio como imposible era la del Colegio de El Salvador. La de aprovechar el Colegio de El Salvador. Es, usted lo sabe, sencillísimo hacer uso del Colegio de El Salvador para una operación de este tipo. Desde el punto de vista urbanístico es elemental. Hacerlo se puede hacer. Y hay muchos más edificios. Es un tema que se puede replantear y que se debe replantear. Nosotros, y ahora vuelvo al segundo punto de lo que comentaba el señor Puente, nosotros entendemos que en estos momentos efectivamente hay un plan especial en marcha y hay una licitación en marcha. Y por eso lo que hemos dicho es que en ambos casos, en el plan especial y en la licitación, se reestudie, teniendo en cuenta que los juzgados de Nicolás Almerón podrían ir al edificio de Hacienda. Y entonces, reestudiarlo, a partir del reestudio se verán las necesidades que hay de construir o el redimensionamiento de la operación de Ciudad de la Justicia en Villa del Prado, entre Villa del Prado y Girón. Pero hasta entonces nos parece que lo lógico, por eso es esa segunda propuesta, lo lógico es insistir en lo de Hacienda y reestudiar la propuesta general para redimensionarla. Y que amplia participación, hay muchos más implicados. Naturalmente que hay más implicados. Nosotros le pedimos al presidente de la Audiencia Provincial que convocase a la Comisión de Seguimiento, donde hay otros de los implicados. Y dijo que él actuaba en nombre de la Comisión y, por lo tanto, no la ha convocado. Y luego, ya digo, con otros interlocutores que hemos hablado de este mismo tema, en todos los casos nos han reconocido la conveniencia de reestudiar el asunto. Y, por último, lo de los parches. Hombre, no es un parche. Vamos a ver. No se puede hablar de que una decisión de ese tipo, en la cual se reutiliza un edificio con un coste muchísimo menor del que se está hablando, incluso muchísimo menor del que costarán los alquileres de esos mismos años, no se puede decir que es un parche. Cinco millones de euros o cuatro millones de euros de ahorro no es un parche. Nada más. Puente, señora Vidal. Sí, gracias. Bueno, pues yo quiero insistir, señor Puente, que en este proyecto se viene trabajando desde el año 2000. Año 2000 hasta hoy, que ha habido gobiernos de todos los colores. Y se ha trabajado por muchísimos profesionales. Y todo ello como consecuencia de una reclamación histórica, eso sí, del ámbito judicial. Pero es que este proyecto se basa en tres pilares fundamentales. Mejora la eficiencia interna. Por tanto, se optimizan los recursos que están al servicio de la Administración de Justicia. Mejora la eficacia a la hora de impartir justicia para los administrados. Que creo que con la unificación de las sedes se mejora notablemente. Y es que, además, mejora las arcas públicas. Porque produce un importante ahorro para las arcas públicas. Dice usted que se ahorrarían cuatro millones de euros. Es que no se ahorra eso. Es que usted está haciendo los números gordos, pero no está contando lo que cuesta adaptar el edificio de Plaza Madrid respecto de lo que se están gastando en Nicolás Salmerón. Y es que el propio ámbito judicial son conscientes de que costaría una millonada. Y que por eso no tiene sentido común invertir en algo que se puede quedar pequeño con el tiempo. Y que con ese mismo dinero se puede hacer algo que solvente los problemas de aquí a 40 años vista. O 50 años vista. Pero lo que sí que está claro es que se está buscando un modelo sostenible para poder dar a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid poder impartir un servicio público tan fundamental como es el derecho a la justicia. Que no nos olvidemos que estamos hablando de la Administración de Justicia. Desde luego, la dispersión de sedes que están proponiendo ambos grupos políticos conllevan bastante más inconvenientes que bondades. Porque supondría el empeoramiento de la accesibilidad, el empeoramiento de la movilidad en la ciudad. Se producirían atascos. En política de parkings rotatorios tampoco el equipo de gobierno podría hacer mucho porque no tengo la más mínima duda de que ustedes una vez más los impugnarían las previsiones en el juzgado. Por tanto, entendemos que la unificación de las sedes es mucho más beneficiosa para impartir justicia. Y desde luego que este proyecto es de gran trascendencia. En eso sí que estamos de acuerdo. Pero es independiente o lo tenemos que hacer independiente de un momento o de una coyuntura de crisis, de dificultades como la actual porque es un proyecto de futuro. Y por tanto, tenemos que pensar más allá. Y desde luego no me cabe la más mínima duda de que este periodo de crisis que hemos sufrido y que hemos padecido en los últimos años más pronto que tarde se acabará. Y será en ese momento cuando nosotros estemos preparados con este proyecto de carácter estratégico. Pero es que me hace gracia, señor Sarabia, porque usted ahora le pide al Ministerio que revise sus planes. Insisto, después de 12 o 13 años de trabajo en el que han participado innumerables profesionales, insisto, de todos los colores políticos, pero usted nos ilumina a todos los que hemos intervenido y me incluyo con su proverbial clarividencia. Pero es gracioso en el texto de la moción porque usted se apoya en lo pequeño, en lo menudo, que llamaría usted, en lo pequeño, que yo considero que ridículo. Porque, fíjese, usted argumenta que en el año 2011 no se acabaron cuatro unidades judiciales. Cuatro unidades judiciales del total de las existentes en toda España, que son miles de ellas. Como también me parece ridículo que proponga atender otras oportunidades, como llama usted, véase la permeabilización del ferrocarril o el auditorio Miguel de Libes, como si este ayuntamiento, como si este equipo de gobierno pudiera decidir y disponer sobre los presupuestos de otras administraciones públicas. Yo solo voy a concluir y, a continuación, creo que me da tiempo a contestar un par de cosas al señor Puente. Le voy a decir que sí que creo que aquí hay falta de rigurosidad porque apuntan y no saben realmente la trascendencia de aquello que proponen. Es más, del texto de la moción, no digo de su tono aquí en este salón de plenos, pero del texto de la moción se puede deducir que ha tenido usted un tono prepotente y pretencioso a la hora de redactar la moción. Y así me lo han transmitido varias personas que han tenido ocasión de leerlas. Y en cuanto a lo que nos ha dicho el señor Puente, que dónde están las partidas presupuestarias en los últimos años, pues fíjese, seguramente estén destinadas a pagar los 30.000 millones que dejaron el gobierno de Zapatero metido en el cajón. Pero es que, además, dice que el ayuntamiento no está trabajando. Pues yo creo que sí que está trabajando el ayuntamiento y se lo puedo demostrar. Y ya por último, me lo ha puesto usted tan fácil, tan fácil, cuando ha aludido a que gobernarán, que nosotros pensamos que gobernarán. Fíjese si usted tiene tan claro que no va a gobernar, que el otro día públicamente en un programa de televisión ha reconocido que mantiene el mismo número de concejales que en las últimas comicios, aún siendo el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Valladolid. Y no solo lo reconoce, sino que dice que el Partido Popular todavía de aquí a las próximas elecciones puede subir. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia, para cerrar el debate. Vaya, ridículo, prepotente, pretencioso. Caramba, cómo estamos, ¿eh? Joder, qué cansino es esto, madre mía. Si yo no le llamo nada, señora Vidal, no le llamo nada. Luego llegará su moción y no diré ridícula, prepotente y pretenciosa. Ni siquiera aunque lo pensase. Vamos a ver. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas voy a decir. Primero, me alegro que lo haya dicho el señor Puente, porque efectivamente los comerciantes y los empresarios nos han dicho, incluso algunos con mucha insistencia, que están totalmente de acuerdo con la propuesta que se plantea. De manera que no es solamente, dice, ¿quiénes son los afectados? Pues fíjese, más afectados. Segundo, lo mejor es enemigo de lo bueno muchas veces. Y entonces hay que actuar con precisión, con detalle y no con un urbanismo de trazo grueso. Todo a Villa del Prado y Girón y todo lo demás vacío, curiosamente, excepto el Tribunal Superior de Justicia. Ese no se va. ¿Qué pasa? Ahí no hay sinergias, ahí no hay interrelaciones, no hay eficiencia. No, es que se quiere quedarse en el centro y quiere con un edificio representativo. O sea, que las cosas no son tan contundentes y tan claras. Hay algo más de detalle y de matiz. Tercero, fíjese cómo está diseñada la operación, que el núcleo fundamental es que el ayuntamiento cambia con el Ministerio de Justicia la parcela de Villa del Prado por el edificio de Angustias. Pero el edificio de los Juzgados de Angustias no se sabe para qué va a ser. Ya veremos. Es un edificio que ya veremos para qué lo usamos. En ningún momento de la operación se ha planteado qué se va a hacer con ese edificio ni cuáles son las necesidades del ayuntamiento. O sea, que fíjese el rigor del diseño de la operación. Cuarto, ha hablado de algo que comentamos en la moción, efectivamente, cuando decimos que lo mejor es enemigo de lo bueno, que en muchos casos, en estos momentos, es que parece que ustedes están considerando la situación actual no como si hubiese habido un cambio radical en las condiciones económicas y sociales del país, sino como un paréntesis, que vamos a recuperar la situación anterior en los mismos términos y no va a ser en los mismos términos. Y por eso le digo, por ejemplo, ha citado el Palacio de Congresos. Efectivamente, el Palacio de Congresos es una operación prevista en los términos y en el modelo de ciudad anterior que en estos momentos seguramente es mucho más útil intentar acondicionar el auditorio de Miguel de Libes para poder acoger grandes congresos con mayor facilidad en lugar de seguir pensando en lo otro. Pues claro, efectivamente, lo mejor es enemigo de lo bueno. Bueno, qué duda cabe que un Palacio de Congresos y dos, mejor todavía, mejor que uno. Y por último, habla como punto fundamental de la optimización de los recursos de justicia. Pues bien, hemos hablado con quien más directamente tiene que ver con esa optimización y con el movimiento entre unos juzgados y otro, relación de papeleo, etc. Hemos hablado con el Colegio de Procuradores y con el Colegio de Abogados. Y en ambos casos, pero con total claridad, ven razonable la operación que planteamos. Tanto lo de Hacienda como lo de la reconsideración de la ciudad de la justicia o del campus de la justicia. Por tanto, yo creo que es un planteamiento el que hacemos, que será ridículo, prepotente, pretencioso y todo lo que quiera, pero yo creo que no está mal. De verdad, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Sarabia. Cerrado el debate. Yo no sé si el señor Puente pide la separación, la votación separada. ¿Está usted de acuerdo? Se somete a votación el primer punto de la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Se somete a votación el resto de la moción. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Decae con tres votos a favor, 17 votos en contra y nueve abstenciones.